Dímelo He estado desde el 2014 valorando y explorando cómo íbamos a hacer nuestro nuevo disco y realmente hemos logrado llegar aquí y tener la satisfacción de poder hacer nuestro nuevo disco con un sonido especial. Creo que vamos a lograr muchas cosas porque los instrumentos han logrado una sonoridad especial producto de la tecnología que hay aquí en este estudio. En un estudio con una particularidad impresionante, donde tiene instrumentación de los años 40, 50, tenemos una grabadora de los 60, una consola del 62 y creo que eso le ha puesto a la música, en este caso que hemos compuesto para esta producción. Una tecnología que data de los años 60 y que han grabado agrupaciones emblemáticas, antológicas, con estas consolas que tenemos aquí. Por ahí ha pasado el sonido de los Rolling Stones, ha pasado el sonido de los Beatles, porque eran consolas que estaban antes en los estudios AVI-Rod, que eran consolas que estaban antes en los estudios AVI-Rod de Londres. Desde la sierra caliente, venga a bailar, este sonido para que te traigo la cadencia de la región oriental, y el armónico se va a enamorar. Para mí la música tradicional cubana, a través de esta grabación que estamos realizando, es una música la que siempre nos ha gustado, la que siempre hemos vivido, la que siempre hemos tenido a raíz de nuestro compay. y digo que es la mejor, es la que disfrutamos, es la que vivimos y es la que hay que seguir hasta el final. El momento de que llegaron los clarinetes, ¿me entiendes? Más, ya lo demás quedó, lo anterior, vamos a entrar directo ahora en... Sonido más lleno. Más lleno, vamos. Sí, bueno, la agrupación nuestra es considerada como una familia. Llevamos muchos años juntos, más de 30 años juntos. Este año, precisamente, se conmemora el 114 aniversario del natalicio de Compay Segundo, y los músicos que están actualmente ahora en este estudio, acompañaron a Compay Segundo en su vida y en su obra musical durante más de 30 años. Así que nos consideramos una familia, especialmente porque hemos logrado que cada uno de los caracteres de los músicos, que son especiales, se han podido aglutinar alrededor de la obra y la música de Compay Segundo. Bueno, un saludo a todos los fans nuestros del grupo Compay Segundo. De corazón se les quiere y los estamos invitando, exhortando a nuestra próxima gira, junto con el lanzamiento de nuestro nuevo álbum que acabamos de grabar ahora, que, señores, está riquísimo, lo máximo. Los invitamos de todo corazón, esperamos que no falten. Nos vemos y muchos besos para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.